El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Mendoza tiene una política de seguridad basada fundamentalmente en lo que es el pilar del recurso humano, la tecnología aplicada a la seguridad y el Observatorio Provincial de Seguridad Ciudadana a efecto de tener datos para la toma de decisiones. Hoy estamos presentando e incorporando al Cuerpo de Evasión Policial 5 drones de alta tecnología. Estos drones precisamente trabajan en forma coordinada en acciones en conjunto en lo que es la prevención del delito, trabajan en conjunto con la justicia ante un requerimiento, en allanamientos y también en rescate de personas. Hoy estamos trabajando puntualmente en lo que hace precisamente en cuanto al delito rural. Estos drones que nosotros hoy presentamos son 5 distribuidos en distintos oasis de la provincia de Mendoza. Los drones, como ustedes pueden observar, en cuanto a su filmación, tienen para volar en una altura aproximada de 120 metros autorizados, pueden llegar hasta 6.000, tienen una velocidad de 72 kilómetros, y lo importante es destacar que tienen una autonomía recambiando la batería de 2 horas. Esto es un salto de calidad porque dichos drones además tienen cámaras térmicas que permiten firmar durante las 24 horas. Sin lugar a duda que este aporte que nos ha dado la tecnología, además en los operativos que se llevan a cabo, de tener luminosidad con lámparas LED, también tiene un altavoz con 100 decibelímetros para actuar en esa acción desde el punto de vista en la prevención situacional. Queremos destacar que los drones hoy los estamos utilizando en el delito rural y nos ha aportado un valor significativo en cuanto a la desarticulación de 4 bandas, nos ha permitido recuperar parte de los robados y estamos trabajando en todos los ACI de la provincia de Mendoza. Es decir que la tecnología aplicada a la seguridad ha sido un salto de calidad que estamos llevando a cabo en el gobierno de la provincia y que hace un aporte significativo en cuanto a la seguridad pública.